Bueno amigos, ya llegamos. Clarence, baja la maqueta. ¿Qué, cuál maqueta? ¿Cómo que cuál maqueta? La que hicimos, los sombreros de tortuga. Yo no la traje, Jeff. Hijo de tu p*** padre, Clarence, tenías una sola p*** responsabilidad. Una sola p*** responsabilidad. Tranquilo, Jeff, no te enoques. ¿Y ahora qué chucha vamos a hacer? A mí no me vean, yo ya perdí el año. O sea, nos quedamos hasta las 3 de la mañana en tu casa haciendo la p*** a lo p*** a lo p*** para que el muy p*** se le quede la maqueta. ¿Qué es una maqueta? Hablando de maqueta, no tenemos maqueta, así que... No, tú te callas, humo, te callas. Porque mi promedio perfecto depende de esa maqueta. Ok, Jeff, lo siento. Escúchame bien, gordo cabrón. Vas a agarrar un Uber o te vas a pie en mi bala y becal. No me importa si son 30 kilómetros, Clarence. Y vas a agarrar esa p*** maqueta y la vas a traer ahorita. Solo tengo una pregunta, Jeff. ¿Qué es un Uber? ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! Gracias.